Bueno, fue una idea, una idea media loca que principiaba trenzar por ahí con unas guiras de maqui y por ahí principiamos a trabajar. Bueno, mirando por ahí por los campos viendo y me gustó, siempre me gustó esto, me gustaban los aperos y ahí principiábamos haciendo zapatitos, después haciendo montura, haciendo rienda y hoy día, gracias a Dios somos completos, hacemos de todo lo que le sirve para el corralero. ¿Todas estas cosas las fabrican ustedes en sus talleres? Sí, todo lo que es cuero lo fabricamos nosotros en el lugar, en Tarca. ¿En qué lugar de Tarca está ubicado? En Avenida Canza Rayada, 1751. ¿Cuántos años llevan trabajando ahí en ese lugar? Todas unas 10 años. ¿Cuántas veces estaba aquí en Rancagua? Cuarenta y cuatro veces. ¿Cuarenta y cuatro veces? Sí, cuarenta y cuatro años llevan hilos. Imagino que ha vendido a los más importantes, guasos, corraleros de aquí. A todos los importantes y a todo el público lo atendo igual. Esta es una rienda fina, cuesta a un mundo hacerla. Este es para un corralero y para un no corralero también, para uno que le gustan tener cosas buenas. Estos son los mejores aperos de Chile. Esto es Silver. ¿Y qué otro artículo, por ejemplo, su producto estrella quiere? Un lazo bonito. ¿Por qué? Un corralero tiene que llevar un lazo. Sin lazo lo puede echar ahora media luna. ¿Y estos son de muy buena calidad? Es lo mejor que hay. Lazo tensado a mano de cuero grubo. ¿Cuánto demora en fabricar uno de estos aperos? Estos lazos no los fabrico yo. Estos lazos tengo un más. Estos los fabrico. Porque este ya, ya estoy viejito. Ya antes lo fabricaba. Ahora no, ahora ya no me la puedo para este lazo. Porque esta lazo tiene fuerza para hacerlo. Que quede muy apretadito. Claro, correcto. Bueno, una cabeza fina. Miren los detalles. Esta es una cabeza muy bonita. Y aquí este hombre esta cabeza. Este nugo no se le corre. Porque el otro nugo se corre. Miren como le cambia una cabeza. Y con los demás muy dócil el material. De todas maneras, claro. Que le sirva al caballo. Y que no le dañe tampoco al caballo. Yo estaba con un amigo. 40 años. ¿Cuál es su amigo? Él. Está allá. Preséntelo pues. Preséntelo. Compártelo aquí. Preséntelo usted mismo ahí. Sáquese la mascarilla ahí. Aquí está mi amigo Rodrigo Ponce Pizarro. ¿Cómo está Rodrigo? Bien. ¿Y usted? Bien. Bien, bien. ¿Cómo ha sido trabajar con este caballero durante 40 años? Es un orgullo trabajar con él. Llevo como 40 años trabajando con él. Es un honor. Ha sido varias veces campeón de Chile. De Tarca. Sí. ¿Y usted tiene campeón todavía? Sí. ¿Con 48? Sí. Tiene el récord. No sé si alguna vez foto. Ya. Aquí está la otra patrona. No, pero no. La mía se le salió la tira. No sé si. A ver. Ile. También hay de 100 lucas. También hay de 80. Hay de todas las medidas. Mire. Ahí está bien. Esa maquinita es muy buena. Es buena. Sí. Yo tengo como 150 años. Sí. Ya. ¿Y qué otra? Yo con esa misma la hice la mía. ¿Y qué otra? Somos. Talquino. ¿Sí? Papá. ¿Hace cuántos años que le compra aquí a Don Augusto? Sí. Oh, desde el dos mil y poco. Dos mil tres, dos mil cuatro. No. 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 una buena atención para mis clientes y para los clientes, vayan todos nomás para allá nomás. ¿Algo se van a ayudar? De todas maneras.